Constructores del futuro Herederos de la paz Caminante del camino Que Carlos nos enseñó Mano fundirás al fuego Con las del trabajador Heroísmo desbordante Alegría y convicción Defendiendo esta mañana Y el diecinueve empezó Con estudio y con trabajo Que son el digno laurel Con el fusil respaldando La palabra hecha verdad Adelante Juventud Que hoy empezamos a andar Juventud, Santinistán Diecinueve de julio Juventud, Santinistán Diecinueve de julio Un pasado que no vuelve Un presente que formar Un futuro que nos dice Que tenemos que avanzar Pero el enemigo acecha Y no podemos dormir Que nuestras tareas sean Victorias a conseguir Rompo y negro en arbolando Camina la juventud Esperanza y canto nuevo Y pensar que terminó De la sangre de rullera De barricada y montaña Adelante Juventud Hombres nuevos de la patria Juventud, Santinistán Diecinueve de julio Juventud, Santinistán Juventud, Santinistán Diecinueve de julio Juventud, Santinistán Diecinueve de julio No, no, no 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 No, no, no